¡Daniela! Daniela, explíqueme algo. Me llamaron del restaurante quejándose. A ver. Ay, no, papi, papi. Todo lo que te digan es mentira, es mentira, es mentira. ¿Cómo que es mentira? Sigues insistiendo tú en esta pentejada. No, no, papi. Por eso no te enfocas en el trabajo. No, papi, yo soy... ¿Hasta cuándo me van a llamar para quejarse? Papi, no, te lo juro que yo me estoy portando muy bien, papi, te lo juro. ¿Cómo que te estás portando bien si me llaman todo el tiempo a quejarse? Ay, yo no soporto más que te estés dedicando a esta porquería. No, papi, no. ¡Ya basta, Daniela! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No me, no me acusa que te dediques a esta cosa! ¡Ay, papi, papi! ¿Cómo que haces eso? ¿Tú sabes que este es mi sueño, papi? ¿Mi sueño? ¿Tú sabes qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sueños? ¿Sabe qué pasa con las personas que tienen sueño? ¡Mírame! Termina, terminan vendiendo seguros como tu papá, que tuvo una carrera exitosa como pintor. ¿Y adivina qué? Tuvo que darle de comer a la hija. ¡No te quiero volver a ver haciendo esta pendeja! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Mírame a los ojos, pero frente a frente, y dime francamente, si ya quieres terminar. He sentido tus brazos cansados de abrazarme, y antes de besarme algo quieres hablar. ¡Oiga, mugrosa! ¿Usted qué cree que está haciendo? No, nada, señorita, solo estoy limpiando un poquito. ¿Nada? ¿Limpiando? Sí. Mire, le voy a dejar algo muy claro. Mi papá le paga para que limpie y sea la manteca de acá. ¿Sí? ¿Le queda claro? Sí, señora. Bueno, y otra cosita. Aquí la única que puede cantar soy yo. ¿Le queda claro? La única talentosa y hermosa soy yo. Usted es una pobretona. ¿Le quedó claro? Y no la quiero volver a escuchar cantando, porque se va a meter en un problema. ¿Usted quiere que la echen? No, señorita, usted sabe que con esto pago mi universidad. Por favor, por favor. Mi papito hace todo lo que yo le diga. Y donde él se cuenta que usted está cantando mientras está trabajando, se va a meter en un problema, linda. Así que póngase a limpiar. ¡Ya! ¡Rápido, la vi! Sí, señora. Qué ridícula. Papi, papi, yo no puedo creer, papi. Estoy muy preocupada. ¿Pero qué te pasa, nena? Tranquilízate. Papi, ¿cómo te parece que escuché la mugrosa de esa monita que contrataste hace poquito y estáis que cantando? ¿Cómo? No, 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 no. Eso no puede ser. Y canta súper lindo, papi. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Pues, precisamente, mi nena, porque viene Marlon, el súper cantante. ¡Mi Marlon! ¡Mi cosita deliciosa! ¡Es en serio, papi! ¡Mi Marlita! ¿Y si estoy bonita así, papi? Pues, así estás muy linda. Tú siempre eres linda. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque viene a hacer una prueba. Está buscando una compañera, un dúo. Y esa voz tiene que ser tú. Obvio, papi. Es que eso es obvio. Entonces, tienes que llamar a esa... ¡Ay, esa mujer! ¡Ya, ya! Espera, espera. ¡Daniela! Tranquila, tranquila que me va a escuchar. ¡Ah! Señor, señor... ¡Daniela! ¿Cómo así que estás perdiendo el tiempo por ahí en vez de estar trabajando? No, no, yo no. Yo no sé... ¡No, no, no, no! ¡Nada! Tú estás para que trabajes. ¡Nada! ¡Cállate esa boca! ¡No murmures! Yo solo estaba limpiando el baño. O sea, me la he pasado vez haciendo oficio. Y no la quiero volver a escuchar. ¡Cantando! No puede cantar más, ¿me escuchó? Se tiene que limpiar. Muy claro. No más. No más porque se va de patitas para la calle. ¿Quedó claro? Sí, señor. Yo, yo no vuelvo a cantar. Perdóneme. Perdóneme. Yo, médico, solo a limpiar. Yo no vuelvo a cantar. Pero, por favor, no me deje sin trabajo. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues que no se le ocurra otra vez. Bueno, bueno, señor. Hay una cosita más cerquita. ¿Sí? Usted no sirve para nada. Usted es una inservible. Usted es una manteca. ¿Me escuchó? Así que para cantar no sirves, linda. ¿Sí? Así que volteate y te vas. ¡Lárgate! ¡Rápido! Ay, papi, no. Me van a salir a rubar. ¿Ya estás más tranquilo? Ay, sí, papi. Bueno, listo. Vamos a estar pendientes de esa mugrosa. Bueno. Yo me voy a arreglar porque mi Marlito se tiene que enamorar de mí, papi. ¡Ay! Claro que sí. Va a caer derretido. Bueno, papi. Y con tu voz angelical. ¡Guau! ¡Sí! Te amo. Y yo a ti. Chao, preciosa. Ay, papi, como tengo mi escote. Hablamos luego. Tú estás preciosa. ¡Mira! ¡Don Carlos! ¡Hola, Marlon! Un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, te presento a mi hermosa hija, Mariana. La famosa Mariana. ¡Ay, sí! Tu padre me ha hablado mucho de ti. ¡Ay, Marlon! Pero ahora quiero escucharte. Vine a eso. Mira, te voy a contar, les voy a contar rápidamente. Este proyecto que estamos sacando con mi productor es muy importante para nosotros. Entonces, es una gran oportunidad para ti, Mariana. ¡Sí! Quiero escucharte. Vamos a ver de qué eres capaz, por favor. ¡Ay, claro que sí, Marlon! Dale. Bueno. Te voy a decir, tiene una voz angelical, no porque sea mi hija. Escúchala, escúchala. Vamos, hija. No exageres. Bueno, Marlon, esta canción te la dedico a ti con todo mi corazón. Y porque te admiro muchísimo. Muchas gracias. Soy encantada que estés aquí. Bueno. Para no demorarnos tanto. Mira, mi voz perfecta. Bueno. Te vi por mi ventana. Vamos, hija. No, no. Es que estoy muy nerviosa. No, no. Eso le pasa a cualquiera. A todos los famosos les ha pasado. Normal. Sí, señor. ¿Sí o no? Vamos. Te vi por mi ventana, llegando a casa. Un momento, Mariana. Mariana. Tranquila, Mariana. Mira, hagamos una cosa. Yo te veo un poco intranquila. Quiero que te prepares un poco mejor. Voy a ir a atender una llamada que tengo pendiente. Voy al baño, regreso y vuelvo y te escucho. ¿Estamos? La última, sí, por favor. No, 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 espera. No te preocupes. Espera, mi amor. Tranquilo, ve al baño, piénsalo bien. Sí, sí, sí. Las cosas se pueden mejorar. Ella se puede tranquilizar. Eh... Dale, ya regreso. Te esperamos, te esperamos. Ay, papi. ¿Qué pasa, papi? Estoy muy nerviosa. Ay, mi hija. Porque hay amor si te vuelvo a encontrar. Yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Porque hay amor si te... Disculpame. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Marlon. Cantas precioso. De verdad que me encanta tu voz. Muchas gracias. Y tu presencia también me encanta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniela. Daniela, de verdad que tienes que aprovechar ese talento. De verdad, mira, en este momento estoy en un proyecto. Mira, yo soy productor y cantante. Me gustaría que pasaras por mi oficina y charláramos. ¿Qué dices? Pues, sinceramente, yo no tengo mucho tiempo. Lo que pasa es que yo trabajo y también estudio. Pero pues supongo que es una buena oportunidad. Realmente me encantaría. Es una muy buena oportunidad. Mira, yo necesito una persona que me acompañe, una persona que tenga la voz que tienes tú, que cante como tú. De verdad, mira, es que no te imaginas el talento que tienes. Yo sé por qué te lo digo. Es en serio, de verdad. Por favor, búscame. Llámame. ¿Vale? Sí, señor. ¿Lo prometes? Por favor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Quedamos así. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Será que esta es mi oportunidad? Ay, Poppy, ¿pero por qué se está demorando tanto? Tranquila. Ya, ya. Él está pensando bien. Marlon. Quédalo. Ahí está. Ya, estoy bien. ¿Seguro ya tomaste una decisión? Sí, la verdad, sí. Me voy. ¿Qué? Me voy ya porque tengo afán. Ya, sinceramente, voy a hacerse solo contigo, Marianita. Ya contré lo que necesitaba. No, no. ¿Pero cómo? ¿Yo? Sí, Marianita, no. ¿Yo? No, no, no. Me encantaría que fueras tú, pero sinceramente no me sirves. No, no, no. ¿Cómo así que yo no? No, yo ya escuché suficiente por hoy. Sinceramente, tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. No, Marlon, no seas así, dame otra. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. No, ya encontré a la persona que vamos a... ¿Cómo así que ya encontré a la persona? ¿A quién? ¿En qué momento? Papi, yo te apuesto que es esa mugrosa que nota que tú contrataste. Seguro. Lárgase entonces. No lo quiero ver acá. Discúlpenme, yo me tengo que retirar. Chao, no se retire. Hasta luego. ¡No! Sin nomás la oportunidad, vaya, se nos sirve para nada. Lo siento mucho. ¡Papina! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Todo es tu culpa! ¡Por contratar a esa mugrosa, esquienta! No, ya la voy a echar. Tranquila, mi amor. ¿Cómo me va a pasar esto a mí? ¿Cómo voy a rechazar a mí, a Mariana? ¡Yo soy la dueña de esta ciudad! ¡Yo soy la dueña de este mundo! ¿Cómo me va a hacer esto? ¡Papi! ¡Papi! ¡Tienes que hacer algo! ¡Todo es tu culpa! ¡No, no, ya además tú! ¡Porque eres un viejo inservible! ¡No, tú! ¡Complacerlo uno! ¡Tú cantas muy lindo, mi amor! ¡No! ¡Yo quiero, mami! ¡Que me va a pasar mejor una hackeca! Tranquila. ¡Me voy a morir! ¡Ah! Pero tranqui... ¡Cálmate, nena! ¡No! ¡No voy a hacer que caen las cosas por su culpa! ¡Todo esto es su culpa! ¡Me voy a morir! ¡Esto son sueños, ¿cierto? ¡Ya te voy a traer una pastica, mami! ¡Una pasta! ¡Yo no quiero una pasta! ¡Yo quiero una margarita! ¡Yo quiero una margarita ya! ¡Va a ser de mi vida! ¡De mi fama! ¡Ahora! ¿Por qué me tuviste? ¡Cálmate, que ya te voy a comprar uno de esos! ¡No quiero! ¡Yo te voy a comprar uno de esos! ¡Un estudio! ¡Todo! ¡Cálmate! ¡Eres lo peor! ¡No sirves para nada! ¿Esto qué? ¡Ah! ¡Llegó la princesita! ¡Qué bueno que vino, doña! ¡Adivina! ¿Adivina qué? ¡Me llamaron del restaurante otra vez! ¡Adivina para qué, mi amor! ¡Para quejarse! ¡Se quejaron otra vez en el restaurante! ¡Dígame, Daniela! ¿Qué vamos a hacer? ¡Papi, yo no hice nada, papi! ¡Se lo juro! ¡No hizo nada! ¡La señorita no hizo nada! ¡Adivina qué se hizo, mi amor! ¡Le dañó la audición a la hija de su jefe! ¡Ja! ¿Qué tal? ¡Yo no tenía idea de eso, papá! ¡No tenía idea! ¡No tenía idea! ¡Daniela! ¡Cuántas veces te he dicho! ¡Enfócate! ¡Enfócate, mi amor! ¡Por favor, te lo suplico, enfócate! ¡Hasta cuando estás con esa bobería de cantar, de ser famosa! ¡Yo no entiendo en qué momento, en qué momento me equivoqué! ¡Cuándo me equivoqué! ¡Déjame hablar, carajo! ¡Déjame hablar porque ya yo no aguanto más esta situación! ¡No te parecen ni a tus primas, ni siquiera a mis hermanas, que son exitosas, abogadas! ¡Tú no! ¡Mira! ¡Dale gracias a Dios que tu mamá no está aquí! ¡Porque si no, te aseguro, Daniela, que se vuelve a morir! ¡Te me vas! ¡No, papi! ¡Papi! ¡Por favor, no! ¡Papi! 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 ¡Papi, tú sabes que yo no tengo dónde ir! ¡Papi! ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¡Papi! ¿Por qué? ¿Aló? ¿Sí, sí, con ella? ¿Qué más, don Marlon? ¿Cómo está? Ay, bueno, sí, señor, qué pena. Marlon, Marlon, yo le digo Marlon. ¿Qué? Sí, claro, por supuesto, yo voy a las cuatro. Sí, yo llego puntualita, puntualita. ¿Y cómo hacía usted yo solos? Bueno, pues yo le acepto la invitación. Listo, nos vemos a las cuatro. Usted y acá no se mueven. No, no, no. No, no, no. Mi oportunidad, mi oportunidad, no. No, no, ábrame, ábrame. Maldita desgracia. Brother, te fajaste con esa pista, viejo. ¿Qué tal? Es de los mejores trabajos que te he escuchado, viejo. ¿Qué tal esas guitarras? Me encanta, brother, de verdad que sí. Potentes, ¿no? Arturo, eres el mejor, de verdad que sí. Bueno, y pues aparte de la música, también ya está la letra lista. Eso sí, necesitamos a la muchacha que iba a venir, hermano, y ya llevamos media hora, 40 minutos esperando la mano. No, hermano, pero la esperaba valer la pena, créeme. Mira, ella es la mejor cantante que yo he escuchado. Me encanta su puesta en escena, su espíritu, la naturalidad, su físico. Oye, 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 pero usted está enamorado o qué? Enfocadito en el proyecto. Si se va a enamorar después. No, no te preocupes, no. Marta, quito. Esto tenemos que trabajarle con seriedad, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, tú sabes que estamos enfocados en el proyecto. No te preocupes por eso. Entonces, ¿qué dices? ¿La esperamos otro ratico? Esperemos el otro ratico. No, no, no. Usted sabe que yo soy un hombre muy ocupado. Yo mantengo con muchos artistas acá en el estudio. Le separamos el tiempo para que viniera y nos tiene esperando. No, pues hagamos una cosa, mira. Yo tengo a alguien más que mostrarte. No tiene el mismo talento que ella, pero puede de pronto gustarte. Y miramos. ¿Qué tal si vamos hasta allá y la vemos? Pues si para ti es una buena opción, pues vamos y la escuchamos. Sí, dale, dale. Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Pégale, entonces una llamadita o escríbele y dile que ya vamos para allá para que se preparen. Listo, de una. Y que no nos ponga a esperar. Dale, vamos. Arranquemos entonces de una vez. Vamos. Usted, déjame, yo guardo aquí este proyecto. Este es tu día, mi amor. Obvio que sí, papi. Ya vas a ver que la voy a romper porque yo soy una estrella y nadie me gana. Además, tu voz es angelical. Es la persona muy ocupada, pero mira. No le quepan dos. Hablando del rey de Roma. ¡Hombre, Marlon! ¿Cómo estás, don Carlos? ¡Qué bueno verlo! ¿Cómo estás, Marianita? Tú me pediste una segunda oportunidad. Mira, te voy a presentar a mi productor. ¡Qué bien, excelente! Mucho gusto, Arturo. Arturo, mucho gusto. ¿Carlos? Mucho gusto, don Carlos. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¡Eh, bienvenido! Qué rico tenerlo acá. En nuestro restaurante. Ahora sí tienes que sacarla del estadio, ¿listo? Obvio, y si no tengo nerviosito y estoy súper preparada. Los voy a sorprender. Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar a esta señorita. Gracias. Bueno, esta canción está hecha por mí. ¡Guau! Ahora voy a comenzar. Eres tú, el amor. ¡No! Tan solo vete y no me digas dónde estás. Por favor, ¿por qué hay amor? Si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer. Y tal vez mucho más. Te lo dije, Arturo, es ella. Es ella la que te hablaba. Te lo advertí. Si hacías esto, le dañabas la audición a mi hija. Quedaba sin trabajo. Estás despedida. No te quiero ver más. Hasta luego. Carlos, no te preocupes, no te preocupes. Mira, tú ya no tienes que trabajar más en eso porque vas a firmar contrato con nosotros. ¿Te acuerdas de lo que te hablé? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Oye, de la que felicitaciones. Pues, lastimosamente no pudiste ir al estudio a escucharte allá, pero pues aquí él me trajo y la verdad quedé sorprendido. Esta otra niña no canta para nada. La verdad que me acabas de sorprender y pues nada, felicitaciones. Me gustaría que fuéramos al estudio, que pudiéramos compartir un poco de música y que me cantes un poco. A ver, sí, 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 firmamos el contrato y empezamos a trabajar juntos de una vez. ¿Qué te parece? Yo encantada, yo encantada. No sabes la felicidad que me están dando. Muchas gracias. Me alegra mucho. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Daniela. Daniela. De verdad, es un placer y pues nada, yo te voy a dar de una vez la bienvenida a la disquera para que empecemos a trabajar con toda. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a ti por ese talento tan hermoso que tienes. Vamos a sacarla del estadio y vamos a aprovechar de una. Listo. Pensé que me ibas a hacer perder el tiempo otra vez, pero esta mujer está increíble. Te lo dije. Ah, empecemos entonces hoy mismo. ¿Vamos a firmar el contrato? Vamos a hacerlo ya mismo. Claro que sí. Vamos entonces. Luego de haber pasado por muchas dificultades, pude cumplir mi sueño de dedicarme a la música. Muchas veces su familia no te apoyará, la gente que te rodea tampoco, pero un día conoces a alguien que cree en ti y es ahí cuando los sueños empiezan a cumplirse. Por eso, si tienes un sueño, no te rindas y lucha por él.